Hola hija de Jesús, ¿cómo estás? Hola, hijo de José El carpintero, boludo, no era el carpintero No, 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 porque yo no tengo muy aprendida la historia de la religión Entonces me decís hijo de José y a mí ya me desconfigurás, no sé quién es José ¿Por qué me decís hija de Jesús, boludo? Porque Jesús se sabe quién es José también, el carpintero Pero ahora que me lo dijiste Te lo dije recién Cuando me lo habías dicho dije ¿De qué es terramposo? ¿De qué José estamos hablando? Eres un terramposo ¿Cómo estás? ¿Te gusta este fondito que elegí? Es como una ciudad medio de China, ¿sí? Y están todos los japonesitos caminando, se saludan entre ellos, se dan besos, compran cosas No, viste que te dije que no me gustaba el fondo Es verdad, cuando antes arrancás me dijo no me gusta este fondo Yo le dije a mí me encanta No, me pone como... me da que... me molesta como cuando entrabas al chino y la china estaba comiendo fridió ¿Y empatas? Eso pasaba realmente en un supermercado En un chino, fui a otros que no Supermercado chino de Villa Elina Sí, a vería Márcio y Miguel Cané Exacto Dijeron la dirección justa Entrabas y los chinos te estaban comiendo fridió Y tipo, te atendían a vos y estaban ahí Te pasaban los productos y comían un plato de fridió Y te pasaban los productos y un tenedor de fridió ¿Pero cómo lo comían? Y lo comían así Eso me ponía mal ¿Podrías comer tus fideos en un rato? El día que le pediste... ¿Cómo se llama? Esta mierda que la ponés a las minalesas ¿Mayonesa? No, a las minalesas, tarado Pan rallado, huevo ACB Perejil No, no, pero eso no fue con un chino Lo que te pasó Fue en la verdulería del chino igual Era un chabón Era un supermercado chino Pero no te pasó con el chino Te pasó con el verdulero que era bien argentino Sí, ¿y qué estaba haciendo? Contalo Se estaba sacando los mocos Literal, pero hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Así Sí, 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 de verdad ¿Y qué hizo? Y tipo, Antonella fue y le dijo Che, mirá, ¿me podés dar un manojo de perejil? Y el chabón estaba tipo así Como escarbando hasta lo más profundo de su cerebro Un moco Así se daba Sí, estaba ahí en las cavernas Tratando de sacar De desincrustar un moco que tenía ahí pegado Y ella le dice ¿Me podés dar un atadito de perejil? Sí, sí, ya te lo doy Se saca el dedo Caza el perejil Ahí tenés, reina Llévalo nomás Y tipo, mi hermana hizo media cuadra Y dijo Este lo tiramos Y lo tiró ahí en una caja de cartón Que estaba en un tacho de basura Qué anco Bueno, no me gusta la ciudad china Bueno, pero boludo Es normal, tipo Sí me gusta el barrio chino de acá de Argentina Para ir a comprar pelotudeces Eso me gusta ¿Fuiste? Sí, fui al barrio chino ¿Pero cuándo? Hace muchos años Yo fui también Mentira, vos no fuiste Sí, yo fui con Julieta una vez Una sola vez ¿Y qué hiciste en el barrio chino? Y había, boludo Había de todo Tipo, lo que te puedas imaginar Y aparte Había tipo Gente que Tipo así Vegetarianos Y veganos Con Tipo Haciendo una ronda Con pantallas en la mano Donde te pasaban videos De los mataderos Y cómo mataban a los animales Y todo eso Épico Tipo, era como un barrio Donde sucedían un montón de cosas Al mismo tiempo Una banda de negocios Re contra extraños ¿Viste? Es raro Gente haciendo marchas En el medio de los negocios La gente pasando Siempre estar mucha atención A lo que sucedía Con esas personas O sea, todo sucediendo Conviviendo en un ecosistema Al mismo tiempo Era muy raro Pero Como vivir con vos, más o menos Claro Pero tenía como un encanto, boludo Sí, sí Estaba muy bueno el barrio chino Yo fui de noche Por eso tal vez Fue más psicodélico todavía Que no Yo fui de día A las dos de la tarde Yo a la noche Al barrio chino No me toqué ni en pedo ¿Sabés qué soñé? Jo ¿Qué soñaste? Qué miedo me da Cuando me dices ¿Sabés qué soñé? No, no, no Soñé que estábamos Yo estaba con Julieta Y estaba yendo a un lugar Y yo tenía dos camionetas ¡Alto sueño! ¡Buena! ¡Alto sueño! Y tipo Agarraba a Julieta Y me decía Bueno, ahora el lugar que vamos Yo uso el baño primero Me decía la mina ¡Jujú! No sé por qué ¿Para, pero vos andabas En las dos camionetas? No, no, no Era así Yo tenía dos camionetas Yo en una llevaba a Julieta Sí Y en la otra camioneta Manejaba a Santino No sé No sé por qué ¿Por qué metiste al nene? Súper raro Y tipo Yo Teníamos que ir a un lugar Llegar a un lugar Para usar el baño ¿Me entendés? O sea, no tenías baño ¿Dónde estabas? No Sencillamente estábamos Haciendo ese viaje Para poder usar un baño Que era, no sé si un baño No sé Especial o qué Pero era un baño Al que teníamos que llegar Para usarlo Entonces Julieta me discutía En el camino Y me decía Llegamos y yo lo uso primero Claro Y yo No, no, no Me estoy cagando Quiero usar el baño Claro No, no, no Llegamos Lo uso yo primero No me rompas la bola Porque no sé qué No, boluda No, me estoy cagando mal No sé qué Y tipo Llegábamos Yo me metí al baño primero Tipo apurado Y no podía ir al baño ¿Me entendés? Tipo Quería ir al baño Y no sucedía Por guacho Para haberla apurado Julieta Pará Ahora te explico Por qué no sucedía Entonces yo salía del baño ¿Santino a todo esto Se perdió con la camioneta Por el camino? No, Santino no sé Qué pasó Ah, ok Después cuando vuelvo A la camioneta Julieta vuelve del baño Yo fui al baño Pero no pude hacer nada Y Santino está en la otra camioneta Nos estamos volviendo Y como que empiezo Como a derrapar Con la camioneta No Sí, sí, no sé Una banda muy rara ¿Y sabés por qué Fue todo ese sueño? ¿Por qué? Porque me estaba cagando En la realidad ¿Pero y por qué metiste A Santino y a Julieta? No sé Pero tipo Tenía unos retorcijones Tan zarpados Me estaba cagando Tan zarpado En la vida real Dormido Que mi cabeza Fabricó todo un sueño Como para avisarme Andá a un baño, man Hay que evacuar Esta situación Ey, ey, ey Pregunta Pregunta sería ¿Nunca te measte En la cama por soñar? Que estabas meando No, pero sí Pará Quiero Para terminar Este tema Que arranqué Quiero decir esto ¿Por qué no pude cagar Cuando fui al baño En ese sueño? Porque te hubieses cagado En la cama Claro Literal ¿Entendés? Mi propio cuerpo Como que Se daba cuenta Y decía O sea Estoy creyendo en este momento Que estoy en un baño Porque estoy soñando Que estoy en un baño Pero en realidad No estoy en un baño Así que no nos vamos A cagar acá Lo mismo sucede Cuando tenés mucha sed ¿No soñaste nunca Que tomás agua? No O que vas a tomar Tipo Estás muerto de sed Dormido Y soñás como que Vas, te levantás Y tomás agua ¿Nunca te pasó? Y decís Ay, al fin Y después te das cuenta Que fue un sueño Y seguís con sed No No, eso no me pasó Si me pasa Yo que soy asmática Que Posta Todos los problemas Tiene la mina Todos Todos los problemas Los tengo yo No, ya sabemos Sueño que Me ahogo Un besito Sueño que me ahogo Onda Como que no puedo respirar Soñás que te ahogás Sí, desesperante Pero Así re mal Re mal Re mal Y empiezo a sentir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Y me despierto Y me estoy ahogando O sea, tenías realmente Un ataque de asma No es ataque de asma Bueno, así como un cierre Claro, tú te estanteo así Tucu, tucu, tucu Con la mesa de luz Me mando saca Y sigo respirando Repiola ¿Saca de merca? No, no, dos paf Ah, ventolín Claro, claro Aclare, mujer Y sigo durmiendo así Como pega este Y duerme Qué feo que te burles A mí una chiquita me decían ¿Qué nerd? Que sos una nerd ¿Por qué? ¿Por el coso? Por el paf ¿Por el ventolín? Yo sufría mucho Lo que demuestra esto Es que lo que te está pasando En la vida real Interfiere en tus propios sueños Yo creo que a veces El cerebro te hace soñar Esas cosas Para alertarte De un posible riesgo En tu caso De cagarte en la cama En el video Cagarme muriéndome de ahogada Igual me levanté Boluda, literal Me levanté A cagar O sea, me levanté así Todo dormido Me senté en el inodoro Y salió todo Como una cosa Viste Muy Si mi culo pudiera gritar En ese momento Hubiese hecho No necesitábamos Por ahí Tan Tan explícito Fue muy zarpado Pero sentí un dolor Y cuando cagué Fue como Te quemaba Te quemaba el culo Mientras cagaba Viste que No, no, no No, no Pero era Fue la hamburguesa A las 7 de la mañana Que te conté hace un rato Claro, todo el tiempo Últimamente le está comiendo hamburguesas A las 7 de la mañana O se las pide en el culo O se las prepara No, no, no Ayer Anoche No me podía dormir Y a las 7 de la mañana Seguía despierto Me metró a picar el bagre Después la gente me pregunta Che, Mati ¿Estás durmiendo bien? ¿Tenés una sojera? Si duermo para el orto, amigo Pero no duermo para el orto Porque me la paso trabajando solamente ¿Pero querés contar Por qué no estás durmiendo? Duermo para el orto Primero porque trabajo mucho Y segundo Segundo porque Estoy ahora viviendo solo Y no me acostumbro todavía ¿Y qué te pasa? Siento como un miedo a veces Y hasta que no sale la luz del día ¡Poneme las risas! ¡Poneme las risas! ¿Cómo que tenés miedo? Sí, boludo A veces me siento medio perseguido En la casa solo Y siento inseguridad para dormirme ¿Pero qué te va a pasar? Siento que si cierro los ojos Y me relajo completamente Y me duermo Te van a agarchar Hay alguien ahí que está como pendiente de eso Esperando a que suceda Para hacer algo ¿Pero vos te crees que los espíritus... Un ente, algo que está ahí ¿Me entendés? Parado Sé claramente que no hay nada ¿Vos te pensás que los espíritus No tienen nada para hacer Que venir a mirarte a vos como dormís? Escuchame, sé muy bien que no hay nada Ya sé No, te estás autoconvenciendo No sabés No, no, no ¿Viste cuando uno dice No, no, yo no la quiero más? Y en el fondo donde la requerés Te está pasando lo mismo Vos, yo sé que no hay nada Y en el fondo vos querés que tenés la casa llena de entes No, no tengo la casa llena de entes No, no porque sucederían cosas en el día también Pero si vos no estás en el día Sí, boluda Estás un rato trabajando y te vas No, boluda Pero ¿cuántas veces me quedo acá haciendo cosas? Renderizando los proyectos y todo Y estoy horas y no me pasa nada Yo en tu lugar dejaría unas camaritas así En lugares del comedor No, no, no ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ves que sos un cagón? La cuestión Me hacés irme de tema La cuestión es que Si me ven repateado en algunos videos Porque duermo para el orto Pero no porque esté trabajando mucho Porque a mí me encanta trabajar Soy adicto ¿Entendés? A trabajar Te lo puede decir Julieta Ah, no, menos mal que me lo pusiste coma Porque soy adicto Coma, a trabajar A trabajar Como que soy un adicto No, soy muy adicto al trabajo Soy adicto al trabajo Soy adicto a la A estar atrás de lo que estoy haciendo Soy muy meticuloso con lo que haces Sí, demasiado Y... Pero me gusta Lo disfruto Pero no es por eso que estoy ojeroso y hecho pija Estoy hecho pija porque duermo mal Entonces cuestiona y vuelvo al tema Anoche eran las 7 de la mañana No, ya era la mañana No, ya era la mañana Anoche no Anoche ya eran las 7 de la mañana No Bueno, ok Hoy a las 7 de la mañana Yo seguía sin dormir ¿Me vas a corregir cada verga que diga? Sí ¿Eh? Correcto Hoy eran las 7 de la mañana Yo seguía sin dormir Y agarro y digo Bueno, me empezó a picar el bagre Tengo que hacerme unas burgers Entonces fui hacia mi cocina Qué bien Saco el freezer Dos patis muy bellos Muy ricos Se veían muy suculentos Dos panes Los meto en la tostadora Qué rico A la par que los panes están en la tostadora Prendo la plancha Pongo los patis Los pincho de arriba Para que cuando les salen sangre Ya sé que se tienen que dar vuelta Muy bien Espero que los panes salten de la tostadora ¿Cómo pinchaste los patis congelados? No, no Los dejé dos minutitos Y cuando se aflojaron Ah Muy bien Y los panes saltaron de la tostadora Los saqué así Y metí otros dos Porque me hice dos burger Era una orgía eso ¿Eh? Una orgía Era una fiesta de placer En la cocina Y yo Danzando a las 7 de la mañana En mi cocina ¿Te pone feliz comer? Sí, me pone muy feliz ¿Vos bailás como Santino cuando comés? Sí Y si él Yo se lo dije a él Yo lo noté el otro día Se comen un pedazo de algo y están Claro ¿Por qué bailan? Lo hace todo el mundo Yo no bailo cuando como Sí, porque te da como una especie de felicidad en el momento Y estás como No, pero eso te pasa a vos y a Santino me parece nada más Bueno, puede ser A mí me saca el mal humor comer Eso es verdad A mí también Si yo tengo hambre, tengo muy mal humor Horrible, pésimo Pero no bailo cuando como Yo sí Sí, lo sé Y capaz que alguno de estos chinos Que está pasando ahora por atrás Mirate que viene acá jugando con algo en la mano Estos chinos juguetones Locos que vemos acá Capaz que también La cuestión es que 7 de la matina Pum, me clavo dos hamburguesas Una con mostaza dulce Y la otra con mayonesa Claro Y me acosté de vuelta A mirar la tele Ahí cuando sale la luz del sol Logro dormirme Claro Y para cuando eran las 11 de la mañana Yo tenía un revoltijo ahí adentro Tenía ganas de vomitar, no No, no, no Ganas de cagar Completamente Dormiste 3 horas y te levantaste a cagar Y me levanté ya Porque soñé lo de las camionetas y eso Y dije tengo que cagar Porque me estaba abriendo mucho la panza Y me levanté todo dormido así Y me senté en el inodoro No será una señal De que tenés que comprar dos camionetas Y una dármela para Santino O sea, anda La manejo yo Pero para Santino Eh, mirá El día que compre dos camionetas Yo te aviso Es un poco Pero es así Fue una mañana Fue una mañana un poco Pateada por así decirlo Pero si me ven Quiero aclarar esto Si me ven cagado a palo en los videos Es sencillamente Son los espíritus que no lo dejan dormir Cansancio Porque no logro conciliar el sueño amigo Hasta que no veo la luz del día Es hasta que me acostumbro a vivir solo completamente ¿No querés que juguemos a la ouija Como para ver que hay y lo echamos? Claro, boludo Si me va a pasar esto Ve esta conchuda Viene al programa Y qué hace, boludo Que el spirit box Que la ouija Que vamos a hablar de los muertos Después se va a la casa Y yo siento Che, y si Quedó algo acá Y después digo No, no, no pasa nada Y después viste Estoy acostado Y digo No, si me duermo Me cogen Así nomás Y me persigo No me duermo Yo en tu lugar Me trataría de dormir Me tomo días río A ver si me duermo Y me cogen Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo no ando en esa ¿Entendés? Yo si me duermo Me duermo naturalmente Es así Es así ¿Viste? Y culpa tuya Que, bueno Que venís con estas pijas Que claramente No tenés que hacerlo más Yo te lo pedí Que a mí me gustan Me hacen bien Me interesan Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Vos vivís con cuatro personas más Yo vivo solo Son criaturas No me pueden defender de nada No importa, boluda Ya el hecho de dormir con alguien Que está cerca tuyo Ya sentís que estás protegido Yo duermo solo, man Escuchame Yo duermo con Kellen Que habla solo de noche ¿De qué me puso antiprotegida? ¿Y qué dice? ¿Lo escuchaste alguna vez hablar? Sí ¿Es sonámbulo o no? No se levanta Se sienta en la cama Pero no se llega a bajarle Le mete un cachetazo, amigo Del cagazo que me hace pegar nomás Tengo un hijo ¿Se sienta en la cama? Sí ¡Beludo! Pero andate a dormir Me querés pegar un infarto, nene El otro día se sienta así en la cama Se destapa y se sienta, ¿viste? Y tenía los ojos así Abiertos No es que está con los ojos cerrados Como el sonámbulo Es mentira No son sonámbulos así No, no, no Yo vi un nenito Una vuelta Que en un video Que el padre lo graba El pibe se levanta, boludo Va caminando con los ojos abiertos Y eso te digo Está con los ojos abiertos Y va caminando Y se sienta en el borde de una escalera Y queda tipo tildado así Y el padre lo va filmando Porque sabe que está sonámbulo Y yo digo Pero están con los ojos abiertos Pero Matías Yo no le meé la heladera a mamá Sonámbula No fui a la cocina ¿Te acuerdas? No me acuerdo Y se piden al lado de la heladera No me acuerdo Yo nunca tuve tanto drama Pero escuchame Mi hijo se sentó en la cama así ¿No? Y claro A mí como Me di cuenta Que se había despertado Por el movimiento que hizo Pero yo digo Bueno Onda se levanta al baño Algo Y veo que no Entonces me doy vuelta Y lo miro Y estaba así duro Sentado en la cama Le digo Que elen Despacito Porque yo ya sé Que si son son O luego Están en una cosa Media así rara No los tenés que apertar fuerte Pero después Se hace mal Entonces le digo Que elen Que elen Y hace Sobre O sea Onda sobre la misma mirada ¿Entendés? Le meto un calzado 43 en el orto No es que A patada Y me mira y me hace Serio Digo Hijo ¿Querés ir al baño? Y me miraba Hijo ¿Querés agua? Y me miraba Y me dijo Porque el libro El libro de la tapa verde No sé qué Del colegio Se ve que el pibe Venía mambiando Algo de las clases ¿Viste? El libro de la tapa Del colegio Digo bueno Bueno Mañana buscamos el libro Y lo di vuelta Y lo acosté Ahí quedó Y la otra vez ¿Te acuerdas que yo te dije Me desperté Y lo tenía acá Acostadito al lado mío Pero mirándome así También dormido ¿Por qué dormí con ese nene? Si vos sabés que Yo lo amo a Kellen Pero si me pasa eso Pero no hace nada Hasta Por lo menos Hasta que yo me levante Lo encierro en el baño Que duerma ahí Y después yo cuando me levanto Le digo ¿Qué hace de papi? Buen día Lo saco el baño Abrí los ojos Me estaba mirando Y le digo ¿Qué haces hijo? Pero con miedo ¿Viste? Hola Solo te observaba Mientras dormías Pero nadie quiere apuñalarte Solo te observo Estaba re mal El guachín No pero eso fue muy raro Muy raro Y si no Balbucea cosas Cuando dormía Yo no lo entiendo eso No De verdad No sé Yo jamás en la vida Tuve tanto Drama Para esas cosas Yo he conocido gente Que me decía No porque yo hablo de noche O mi hermano habla de noche Yo no te hablaba de noche Me levanto Camino No me tienen que llevar a la cama Me meo dormido Yo nunca me meé durmiendo Yo nunca fui sonámbulo Nunca hablé dormido No tengo No ronco No tengo problema Respiro completamente normal A la hora de dormir Yo duermo y duermo man No estoy levantando A vos te tiembla el cerebro Cuando dormí Estás en la cabeza así ¿No te acordás? Pero eso es por el estrés De algunas cosas Pero no tengo Soy normal Yo me levanté Creo que sonámbula dos veces Que mamá contó Una vez me fui a caminar Por el comedor Que me quería ir a la mierda Ya seguro me quería ir De gira de chiquita Que manoteaba las puertas Y mamá te acordás Que me fue a buscar Y me llevó otra vez a la cama Y me acostó No 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 me preguntes Como si yo me acordara Porque la verdad No me acuerdo ¿Que no me estás creyendo? ¿No querés llamar a mamá Y preguntarle? Porque me estás haciendo calentar Boludo Hacés siempre lo mismo Cuando yo quiero contar algo Si vos querés que llame a mamá Mamá tampoco se va a acordar Te puedo asegurar Mamá se va ¿Cómo no se va a acordar De las dos veces Que me levanté sonámbula? ¿En serio querés que la llame? No, sí boludo Porque me hacés quedar siempre Como una mentirosa Pedazo estúpido No, me hace recalentar En mi casa haces lo mismo Mentira Te dice Porque yo no me acuerdo De esas situaciones Pero vamos a preguntar A mi vieja o no Le preguntaba a mi mamá Matías me levanté dos veces Sonámbula Y la otra vez le dije Que teníamos que ir Al kiosco de Flavio A comprar Eh, sí Pará A comprar Curitas para la crema Curitas para la crema Explícamelo Pero eso no es ser sonámbulo No, me levanté Esa sí me la acuerdo Pero me levanté Y me fui a la pieza de ella A decirle eso No estaba despierta Bueno, entonces No la llamemos al pedo Ah, te acordaste, ¿viste? Esa sí me acuerdo Que me la contaron Ah, ¿vieron? ¿Qué hacen ahí atrás Esos chinos? Mirá Con las palanganas ¿Qué están haciendo? Juntan agua ¿Qué cosa? Los chinos Qué lindos son los chinos Qué locura Fue enamorarme de ti Esa sí Esa sí Este Pero bueno La verdad que Eso yo no lo entiendo Lo mismo que Los que se hacían pisa en la cama Incluso vos que una vez Te me daste en la cama Y me echaste la culpa No No entendí nunca No cuentes así Alevosamente Lo que yo no sé Si quiero que cuentes Mirá, la mina se meó Una vuelta en la cama, ¿no? ¿Vos qué hacías durmiendo conmigo? Porque tenía miedo Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cuántos años tenías? 22 Nah, tendría 5, 7 Pero los hermanos sirven para eso también Si vos tenés miedo Tienen que estar para acompañarte Sí Y resulta que Duermo con la mina Porque yo tenía miedo de dormir de noche ¿Y qué pasa? La mina se ve que en la noche No sé por qué situación Se termina meando Pero mal Y cuando se levanta Para que, la verdad que yo tenía 9 años No tenía 30 Sí, no sé cuántos años tendría Dos más que yo, obviamente Entonces la mina se levanta Y dice ¡No, mamá! ¡Se re meó este, pibe! ¡Cualquiera! ¡Chabón! ¡Se andaba meando! ¡No, nada que era! Entonces viene mi mamá Y te pone ¡No, hijo! ¡Te hiciste pi! ¡No sé qué! Y claro Yo no entendía Y mamá lo contó después A la abuela, al abuelo Al empleado Se lo contó todo Y yo digo Loco, pero ¿Cómo puede ser que yo me haya meado? Si yo no me meo nunca Me acuerdo que estábamos En donde íbamos de vacaciones Y digo Loco Ahora no voy a la playa Porque yo flasheaba que en la playa Sabían Todo el mundo iba a saber Que yo me había meado No sé por qué razón Creía eso, ¿no? Pero yo sentía que en la playa Todo el mundo sabía Que yo me había meado esa noche Y si iba a la playa Iban a estar todos El que se meó, miralo, ahí está Entonces decían No, no, no Yo me quedo en casa Y después Voy al baño Me bajo los pantalones Y mi calzoncillo estaba completamente seco ¿Lo oliste? Capaz se te había secado el miedo Amigo Si vos te haces pis Por más que pasen 4, 5, 6 horas Que seguiste durmiendo No se te seca el calzón Y más si measte la sábana Quiere decir que measte una banda Tu calzón debería estar empapado Y estabas mojado Mi calzón no, padre La masa la tenías mojada ¿Qué flashear? Sí, porque me habrás meado Mi calzón estaba seco, amigo Y ahí digo Esta fue esta conchuda Y vos digo Fuiste vos No, no Para nada Fuiste vos Fuiste vos Fui yo Ay, no, no, no Bueno, no sé Sí, que bueno Sí fui yo No sé Me estuvo todo el día angustiado El pedo había sido esta Bueno, era chiquita Por eso Pero yo sabía Yo digo Si yo nunca me hice pi Es imposible, amigo Lo que pasa es que Ahí donde estábamos de vacaciones El año anterior había entrado un murciélago ¿Te acuerdas? De noche Entonces yo tenía miedo de levantarme Ya tiene que ver Qué justificá No, porque una vez me corté el pelo Me quedó mal y me hice pi Qué justificá, amigo Yo tenía miedo de levantarme Y ir al baño de noche Porque creía que había murciélago Mirá Entonces había tomado mucha agua Y me hice pi Pero tenía nueve años Ahora con treinta no me ando Me ando en la cama No sé Me mojo de otras cosas Pero no me meo Bueno, listo Chao, chicos Gracias Escuchame La aposta Pensá Fue la única vez que te hiciste pi En tu vida Pensá bien No mientas No, después hice pi en la heladera Ves que entonces Sos un meador No, boludo Pero era chica también Sos un meador nocturno Sos un meador nocturno No, no Era chiquita De grande no me pasó nunca Me levanté Fui, prendí la luz de la cocina Y me bajé la bombacha Allí al lado de la heladera Y se pisa al lado De la pegadita de la heladera Hacé la cuenta bien Posta ¿Cuántas veces te measte en tu vida? Dos ¿Dos? Yo conozco gente que más Amigos Y barrachos eran Que se han meado No, no Que de chiquitos Antes de empezar la vida De Escabio y Falopa Se meaban una banda ¿Vos? Yo cuando en la vida Me hice pis No, no creo que tú sabes ¿Qué amigos se mean? Juan Cruz Juan Cruz era uno Juan Cruz tomaba la mamadera Con 10 años No, no digamos ¿Qué no digamos? Que me chupe toda la pija Juan Cruz ahora Si ya no lo veo más Regato Lo mandaba al frente ¿Eh? ¿Qué fantasía? Que siempre decís Que me chupe toda la pija Me chupe toda la pija Es una forma de decir No estoy pretendiendo Que un chabón me chupe la pija Ah, no sé No sé ¿Eh? ¿Cómo dice Santino? Quien tiene hambre En pan piensa En pan piensa Está bien Pero vos Sos la primera Que está malinterpretando Lo que yo digo O sea la que está pensando En pan en realidad Sos vos No, en pija No en pan Gracias gente Qué gana de cerrar culo hoy No pienso en pan No, en pijas Claro ¿Qué se dice? En pija No en pan Bueno, pero ¿Negás que Juan Manuel Tomaba la mamadera Con 10 años? Yo no iba a la casa De Juan Manuel Ibas vos Pero vos decías Que se acostaba Vos estabas jugando En la casa Sí Y la mamá le decía Esperá que es la hora De la mema Y le hacía la mamadera Y lo acostaba Y sí Pero pará Tenía como Pasó eso Juan Cruz tenía como 8 años Más Era grande Tenía 10 Tendría 10 ya Y onda lo ponía ¿Y vos qué te quedabas? Mirándolo en la pija No, eso sucedió Una sola vez Pero me dio la pauta De que pasaba todos los días No es normal igual El día que pasó Me fui a mi casa Estábamos jugando Lo más normal Y a una hora exacta Vino la madre Y dijo Bueno, vamos yendo Porque Juan Cruz Es la hora de la mema Y yo dije ¿Qué? Y el chabón Salió corriendo Salió corriendo Estábamos sentados en el piso Se paró Salió corriendo Se acostó rapidito Así en la cama Estaba emocionado Y la mamá vino con la mamadera Así, se la dio Le puse el pato Luca No me olvido más El pato Luca Así en la tele Y el chabón 10 años Estaba para hacerse la paja Y yo parado al lado Así, al lado de la cama Con la mano en los bolsillos Y me dice Esperame Quedate, quedate Y le dije No, no amigo Me voy a mi casa Era mucho Era un montón Me fui Crucé la calle Me fui a mi casa Y dije Este chabón No sé Está re loco Pero en el momento del juego Con vos Era normal No hay que A ver No estamos haciéndole bullying A Juan Cruz Sí, sí, un poco sí Cada uno Que tome la mema Hasta la edad que quiera Uno de grande También sigue tomando Después la mema La de carne Se queja, claro Pero A los 10 años Vos le das a un hijo tuyo Una mamadera Y el problema Lo tiene la mamá No lo tiene Juan Cruz Yo no voy a cuestionar La forma de criar De nadie Pero a mí Yo lo único Que Porque yo le daba La teta a Indio Con 3 años Y a este no le decís nada 3 años Tenía ya el pibe Y le seguía dando la teta Bueno, pero a mí me cuestionaste Por eso es mi hermana Bueno, igual ¿Qué le pasó a Juan Cruz Cuando fue a casa? No digamos el apellido Cuando fue a casa El nombre de la hermana No digamos No, no, no Ahí tirás mucha data No, no, no Bueno Dejalo a Juan Cruz Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Juan Cruz Cuando fue a casa Vos estabas en el baño? Se meó Pero contó No, lo hice a propósito Yo estaba en el baño No me acuerdo Qué estaba haciendo Creo que me estaba bañando Y él me había invitado A Juan Cruz a jugar No sé Para qué pija Invitabas a Juan Cruz a jugar Porque era uno de los pocos amigos Que tenía ahí en el barrio Sí, era un imbécil Lo traía a jugar, ¿no? Y en mi casa había una mesa frailera Onda, una mesa de comedor grande De madera Que era como para, no sé Doce personas Entonces tenía bancos de madera No tenía sillas, ¿viste? Entonces el loco Estaba onda así parado Y se agarraba la huevita Y decía Me hago pis Amigo Quiero ir al baño ¿Te acordás? Sí, sí, fue así Estábamos él Un amigo que se llama Facundo Y yo Sentados así jugando A un juego de mesa De la nada El chabón Me hago pis Me hago pis Me hago pis No, y había otros dos baños Que le dijiste Andá al de atrás Y andás y no al de coso Tenías el baño principal Que estaba justo ella O el baño de atrás Pero ahí estaba Diez pasos, amigo Estaba el baño de atrás Sí, no Él quería ir al principal Le digo Andá al baño, amigo No, me hago pis Me hago pis Me hago pis No, y se agarraba ¡Me meo! Estamos hablando de un nene De diez años, amigo ¿Me entendés? Ya, ya ¿Viste? Estás más cerca de Salís al patio Y hacés en el jardín Estás más cerca de la paja Que de los pañales ¿Me entendés? Y el chabón Me hago pis Me hago pis Y le digo Bueno, andá al baño Sale corriendo Y empieza a tratar De abrir la puerta Del baño principal Y estaba Antonella Y Antonella ¡No, Juan Cruz! Esperá que salga ¡Ah! Le pegaba la puerta Al chabón ¡Ah! ¡Ah! Como si estuviera Una hemorragia interna Y estuviera muriendo ¿Viste? Y era meo nomás Y el chabón sale corriendo Desde ahí De la puerta del baño Claro, lo raro fue Que ni fue al baño de atrás Ni salió al patio A decirme un árbol Nada No, no, no Vuelve al banco Donde estábamos jugando Al juego de mesa Se para en el banco de madera Y empieza a A mearse encima A mearse encima Todo, todo, todo Todo así Pero ¿Por qué arriba Del banco de madera aparte? Todos los pibes Hicimos así Todos los pibes hicimos así ¿Qué hacés, amigo? ¿Qué hacés? ¡Ah! Y gritaba 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 y se meaba ¡Ah! Y se seguía meando Todo así Después empezó ¡Mamá! ¡Mamá! Adentro de nuestra casa Pero el chabón tenía como 10 años ya posta No era chabón Y vino mi vieja Y le dijo Bueno, bueno Pará, pará Tranquilo, tranquilo Vení, vení Antonella salió del baño Le dijo La sacó esta del baño Y le dijo Vení, vení Juan Cruz, vení Lo metió en el baño El chabón terminó De mear lo que le quedaba En el baño Salió y se fue a la casa Todo empapado Ese fue el día Que Juan Cruz No vino más a mi casa No vino más Porque mamá se enojó Aparte y dijo ¿Por qué me mearon el banco? Pobre mi vieja Pobre mi vieja Teniendo que limpiar El medio de un guachín Que nada que ver Que ni es su hijo Encima ya pibes grandes Si me decís que era Un nene chiquito Vive grande amigo Re flasheado Yo me traumé ese día Yo dije O sea, me cagué de risa Pero después dije Amigo, este pibio No está bien Entre la mamadera Y que se meaba encima Claramente había ahí Un tema, ¿no? Con Juan Cruz Un tipo muy especial Clara no lo quería Claramente Clara no lo quería, ¿no? Bueno Pobre Juan Cruz Terminamos este bloque Pegándole a Juan Cruz fuerte Pobrecito ¿Querés que diga El apellido Juan Cruz? No, no, no Por la duda Te doy la dirección De la casa No Pero ¿Tuviste otros amigos Así raros? Uf, tuve muchos amigos raros Pero ese fue raro ¿Por qué? Pues yo me quedé pensando En tus amigos ¿Por qué siempre que venían A mis cumpleaños Transpiraban? Vos también Porque corríamos Todos gordó Venían a soplar la velita A la torta Mi mamá lo había bañado Bajado todo precioso Camisita, herramienta No sé qué Y el loco venía De este color del mate Así A cortar la torta Y la gota gorda Así Hay fotos de eso Y arena tenía No sé en la cara Hay fotos de eso Vengan a soplar la torta ¿Qué decís? Flaco, pará Me vas a tirar todo ¿Por qué son así? Porque éramos chicos Baronsitos Éramos varones Y chiquitos Entonces corríamos Jugábamos la pelota No nos importaba Que estábamos en un cumpleaños Pero ¿Por qué estaban En mi cumpleaños tus amigos? Eso es lo que no entiendo Porque mamá Siempre para los cumpleaños Tuyos invitaba Un par de amigos míos Porque si no Yo me ponía Me aburría Yo no quería Que vengan tus amigos Si vos estabas con tus amigas Que se hacían las caretas Iban a la terraza A charlar cosas de mujeres 15 años ¿Qué podés charlar, no? De mujeres Y tipo Yo iba con ellas A compartir un rato No queríamos que vengan Yo solo quería estar ahí Nada más De chismoso Y tipo Ay, no podés hacer Que tu hermano Se vaya abajo Posta, bolada Porque tipo El chabón está acá Yo quiero hablar cosas Quiero hablar cosas íntimas ¿Qué podés hablar íntimo? Yanina ¿Qué podés hablar íntimo? Porque me acuerdo de vos Yanina No voy a decir el apellido No te preocupes Pero Yanina ¿Qué quita hacerla? Vamos a hablar de cosas íntimas Fantasma Fantasma 13 años tenía Cosas íntimas Pará, eso no fue en mis 15 Porque en los 15 Estábamos abajo Y yo que estoy en esa historia Nadie subió a la terraza No fue en los 15 Eso fue en los 15 No ¿Y quién se quedó abajo? Si nosotros estábamos arriba Fue apenas empezó la fiesta Que vinieron las primeras 3, 4 pelotudas Y te fuiste arriba Bueno, bueno Te calmás un poquito ¿Por qué me echaban, boludo? Si yo no les molestaba ¿Y por qué venías? No sé ni por qué venías A mi cumpleaños No quería Porque vivo con vos Porque vivo con vos Y soy tu hermano Que no me ha invitado al cumpleaños Bancarte a vos Sí, pero ¿por qué traías A tus amiguitos amiguitos? Contá que le dije Contá que le dije A Kellen para el cumpleaños Que le voy a hacer Contálo acá Ah, le va a hacer Hamburguesas de todos los países Pará, pará Yo le dije al nene Escuchen Escuchen Mi propuesta era Hijo Hago una torta Te mando a hacer una torta La llevo a la escuela En el día de tu cumpleaños Lo festejás con tus amigos En la escuela Porque él decía Que él no quería No quiere hacer una fiesta Con amiguitos Ni en casa Ni que la alquilen Ni en lugar ni nada Él no quiere compartir Con los amigos El cumpleaños Es un cabo Claramente Le digo Pero hijo Te van a hacer regalos Yo tratando lo de convencer No por el lado material Pero como para ver Si me entraba por ahí Yo quiero invitar amiguitos ¿Me entendés? Claro, pero es el cumpleaños De él, no tuyo Pero tiene 6 años ¿Por qué no quiere Un cumpleaños con amigos? Porque no lo quiere Punto, listo Bueno, le digo Entonces dejame llevarte La torta al colegio No, porque no voy a ir Al colegio el día De mi cumpleaños Claro Listo, genial, hijo Entonces, bueno Alquilen un inflable Piñata, qué sé yo Toda la historia Y venís con tus amigos No quiero mamá Yo quiero pasarlo Solamente con mi familia Solo con mi familia Solo con mi familia Bueno, listo Dijo, ¿estás seguro? ¿No querés? Todos los días diciéndole lo mismo El nene no quiere Y bueno, ¿qué querés comer En tu cumpleaños? Te hacemos piseta Pancho No sé qué No, no Quiero que me cocine algo el tío Yo dije a la concha Claro, porque Yo generalmente Para los cumpleaños De los chicos Hago un asado Hago algo medio así Pero el nene tiene 6 No tiene 22 Boludo, que le vas a hacer En 22 y les hago asado Claro, pero no es normal Yo quiero hacerles Un cumpleaños Con una piñata Con un inflable Y con los nenitos Jugando a la pelota La piñata se la vamos a poner Pero nosotros Él no quiere amigos Y bueno, respetalo No quiere, boludo Es su cumpleaños No el tuyo El punto de esto Era que le dije yo Que le iba a cocinar Bueno, claro Le dijo que eres asado O, le dice Matías Te hago hamburguesas De todos los países Escuchá Está re ilusionado, boludo Me encanta Encima Ey, que no vea esto No, no Él le dijo Él le dijo No, puesta Vos fijate tampoco Porque él agarra Y pone los dedos solos Él le dijo Kellen, hacemos así Dice Yo pido por Mercado Libre La carne A los distintos países Hace como un mes Que le viene diciendo Al nene Que ya pidió todo Hace como un mes Vengo diciéndole Y le dijo Que ya le habían llegado Las japonesas Las de Rusia Las de España Como que él le va O sea Carne de diferentes países Se la va a mandar Mercado Libre Claro ¿Entendés? Y él tiene armado Toda la historia Le va a hacer Todas hamburguesas Con unas banderitas Como que vivían Y él tiene la ilusión De creer Tipo Voy a hacer hamburguesas A la parrilla Y ponele A las de Italia A las de carne italiana Le voy a poner No sé Adentro algo con picante ¿Me entendés? Así Tipo Con algo No, esa es la mexicana Perdón A la italiana Le pongo algo No sé Algo que tenga que ver Con Italia Después la de México Algo con picante Después la de Estados Unidos No sé Bacon ¿Me entendés? Algo bien estadounidense Claro, pero vos le podrías haber dicho al nene Que se las armabas Como se hacen en esos países Vos le dijiste que se las traía De otros países Claro Pero si no ¿Cuál es la ilusión? Claro, bueno Él ahora está viviendo Boludo Se lo dice a todo el mundo Va a la escuela Y le dice A los compañeritos Mi tío ahora para mi cumpleaños Me va a hacer hamburguesas De diferentes países ¿Entendés? Me las va a traer Y cuenta que ya compré La carne en otros países Todo Y le vamos a poner la banderita A cada hamburguesa De qué país pertenece Está feliz Y el chabón está en una, amigo Se lo cuenta a todo el mundo Y ya lo re disfruto Está feliz Eso quería contar Y ahora nos tenemos que ir Porque terminó el bloque Pero ¿Y de qué se iba a tratar este bloque? No Fue una charla privada Se llama charla privada Pero yo no quería charlar con él Yo le voy a poner Charla privada Es una charla Que no tiene Ningún tipo de De cosa previa De arreglo previo Simplemente de una charla Privada Entre vos y yo ¿Y por qué si es privada La estás publicando? Tal cual Tal cual Yo puedo iniciarte una demanda Tal cual Tal cual Una demanda judicial Te mando un gran beso Y un abrazo En el Quinto Pelo del culo No tengo pelo sin alguien Nos vamos Esto ha sido Batime el café Charla privada Con Antonella Ponce Una chica Modeló Desde muy chica Que hoy Se dedica A hacer un programa Con Peneo Bronce Con Peneo Bronce Ahí pegó Antonella Ponce La mejor de todas La más linda La más modelo Chau Gracias ¡Gracias!